La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos entregó recursos del Seguro Agrícola Catastrófico a 63 productores afectados en las localidades del Sermón y Los Llanitos desde el año 2014 a causa de la sequía, informó el director de Desarrollo Rural, Fernando Lozoya Román. El día de ayer se entregó el pago del Seguro Agrícola del año pasado, se les pagó a 63 productores del Sermón y de Llanitos, 170 hectáreas del Sermón y 95 hectáreas de Llanitos, se les pagó la cantidad de 1.500 pesos por hectárea por la sequía del año pasado. Se entregaron recursos por 397.500 pesos correspondientes a la suma de 265 hectáreas que dejaron de producir por la falta de lluvias en el 2014. Pues nada más faltaron seis personas en total, o sea que casi la mayoría se les hizo el pago. Las seis personas que no se les pagó fue porque están en Estados Unidos o no se encuentran aquí, pero todavía pueden ir a cobrar su cheque en San Luis a partir del lunes, tienen cinco días para poderlo recoger. Bueno, el monto total del pago de todo el hectárea del Sermón y Llanitos fue de 397.500 pesos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!